Yo sé que hay mucha adversidad y tengo a mucha gente que está ahí buscando mi puesto también. Alguno que otro sopilote anda por ahí, pero bueno, es parte del negocio. Y el sopilote resultó ser Guillermo Vázquez. Luego de recibir 650 mil dólares por la rescisión de su contrato, José Luis Trejo hizo maletas para cederle lugar al técnico que se fue hace apenas dos años del conjunto universitario. La carta fuerte para el regreso de Memo es el campeonato que logró en el 2011, aunque después de eso sus números no fueron mejor que los de sus sucesores, pues en los dos siguientes torneos no pudo clasificar al club universitario a la liguilla y se fue por falta de refuerzos. Lo sigo valorando, todas las situaciones, los pros, los contras personales, del equipo, de todo, entonces no es una decisión sencilla ni fácil, entonces tiene que estar completamente convencido de lo que voy a decidir. Para lo que decida, lo más importante es que yo me quede tranquilo en ese aspecto, no quiero volver a no estarlo, entonces eso por eso requiere del tiempo necesario y seguramente de esta última plática que tenga con la directiva, donde se definirá. Lo cierto es que los dos años que duró son mérito para un club que se cansó de despedir entrenadores. Primero fue Joaquín del Olmo a las seis fechas de que llegó. ¿No se están obedeciendo tus instrucciones? ¿Te falta autoridad? No, yo creo que no. Con torno hicimos un gran partido, entonces tengo que poner una estrellita en la frente. Yo creo que no pasa por ahí. Me voy muy dolido conmigo mismo, con mi equipo, con la afición, porque siempre apoyo y bueno, me hubiera gustado regalarle una victoria hoy. Posteriormente, Mario Carrillo, a quien le dieron las gracias luego de apenas ocho juegos al frente del club. Nada más para informarles, se tuvo una determinación de la directiva, se platicó con el técnico Mario Carrillo Zamudio y bueno, se tomó la determinación de que está desligado del club. Ese semestre lo culminó un poco experimentado Antonio Torres Servín, que el siguiente torneo regresó al club a la liguilla, aunque también se fue por la puerta de atrás en la apertura 2013, luego de no ganar un solo juego en ocho jornadas. Hacemos de su conocimiento que dejo un acuerdo con Antonio Torres Servín, hemos decidido que ya no mantener la relación laboral, es decir, queda desligado del club. Fue cuando entró al quite José Luis Trejo hace casi un año y en el clausura 2014 logró clasificar al equipo en el tercer lugar general, el torneo más brillante de los auriazules desde el campeonato, pero también se fue luego del flojo inicio con cuatro derrotas al hilo. Puro desfile de técnicos, ahora con la certeza de ya haber triunfado se anuncia con bumbo y platillo el regreso de Vázquez, aunque habrá que ver cómo lidia con un plantel sumamente veterano y lleno de jugadores foráneos, características totalmente opuestas a las que profesó en los Pumas en sus cuatro torneos de estancia. Aún así, el objetivo primordial de Memo será el librar una vez más la zona roja del descenso, para después aspirar a la liguilla y posteriormente pensar en el título. Ya una vez dio resultados, aunque lo cierto es que las segundas veces en pocas ocasiones fueron buenas.